Un día yo dormí en la casa de ella, me llamando un número, cuando yo vengo, ¿qué hablan conmigo? Claro, ¿qué hablan? Me dicen, ¿eh, llamando a él para chupirme la dama de Margarita hablando contigo? ¿A Margarita no llamó? Cuando yo vengo por allá, ay, papá, yo, Samuel, Samuel, es bonita esa. Y un olor así, pues, con un maguino más duro, bueno, un olor diferente que teniendo a Samuel. O sea, es para mí, eso es un olor bueno, no sabiendo, si tú viendo, tú dices, no huele a otra cosa, pero tiene un maguino, eso es muy bueno para mí. Eso tiene potasio. ¿Y Margarita lo llamó? Ajá, cuando yo estando con Margarita, Margarita me diciendo, esto está en disposición de tuyo, cuando tú necesitando conmigo me llamando a mí, cualquier cosa hablando conmigo, así.